Hola, ¿cómo están? Y vamos a hablar sobre La Casa Oscura, así que si quieren saber qué me pareció, entonces sigan viendo. La Casa Oscura es una película de terror que trata sobre Beth, una esposa súper angustiada porque su esposo se acaba de suicidar. Beth no entiende lo que está sucediendo, así que empieza a indagar en todas sus cosas, en su computadora, en libros que tenía guardados, cuadernos con diversas notas o escritos. Y una vez que empieza a indagar tanto en su pasado, también empieza a escuchar su voz, empiezan a pasarle cosas extrañas en su casa, empieza a ver una sombra y escucha su voz y constantemente tiene que seguir a esta sombra. Sueña muchísimo con él, pero además son sueños muy vividos, así que no sabe qué es real y qué proviene de sus sueños. Dentro de estos sueños, un día que lo sigue, precisamente porque él le está diciendo que vaya hacia un bote porque su casa está cerca de un lago, le dice que vaya hacia el bote y que cruce al otro lado porque hay una casa, ve unas luces. En esta casa, ella ve su misma casa, pero al revés. Y ve muchas mujeres dentro de la casa y también ve a su esposo, así que eso la atormenta demasiado. Despierta y siente que fue un sueño, pero como fue tan real, va a buscar esta casa, que el guardabosques, el señor que está cuidando todo ese lugar, le dice que no existe, que no hay nada, que qué va a buscar ahí, que nada más se está poniendo en peligro. Y encuentra esta propiedad que obviamente está como en obra negra, no está totalmente terminada, no está como en su sueño, pero finalmente sí es su casa, la misma construcción. Y a partir de ahí se vienen muchísimas cosas sobrenaturales más fuertes y de fantasmas. Y también se empieza a enterar de muchas cosas acerca de su esposo, de infidelidades, de cosas que le hizo, de magia negra. Está muy buena, tiene un toque de suspenso y es terror de este antiguo que habla de fantasmas. Y casi la mayoría de toda la película va sobre ese tipo de efectos, más bien clásicos, no tanto con el CGI o con efectos especiales. Es todo muy actuado y muy de escenografías y demás, así que eso también se agradece. Sí hay algunos efectos en algunas escenas. La historia me gustó muchísimo, es una buena premisa, está muy interesante. Desde que yo vi el tráiler me pareció interesantísimo y quería ya ver la película. Probablemente llegados hacia el final vaya a haber personas que tengan distintas opiniones, porque el final cambia totalmente el contexto de la historia, como que te da otra perspectiva de lo que estaba pasando. Ya habrá quien le guste y habrá quien diga, eso ya es demasiado, ya no era necesario. A mí en lo personal no me molestó el final, creo que tuvo una explicación razonable dentro de toda la historia, así que estoy de acuerdo con ella, pero sí sé que hay personas que no les va a agradar tanto el final. En cuanto al terror en sí, es bastante clásico, es bastante del sustito, de la música más fuerte, del fantasma, de la sombra, del que las cosas se mueven, así que eso está muy padre. La actuación de la actriz que personifica a Beth estuvo genial, creo que el único problema con las actuaciones es que quedan los personajes secundarios bastante atrás, no tienen la misma importancia que Beth. Y eso a la larga como que llega a sentirse un poquito vacío, por decir, la mejor amiga de Beth está presente, pero no está tan presente porque no llegas a conocerla del todo, no sabes mucho sobre ella, simplemente sabes que ahí está, que es su mejor amiga y listo. El señor que cuida este lugar donde ella vive, también como que sabes que ahí está, pero no llegas a conocerlo y además él da información acerca de su esposo, así que como que esperaría saber un poquito más de la relación que había entre ellos tres, los esposos y este señor, pero no hubo más allá. Pero finalmente, si a ti te gusta el terror, creo que sí deberías de darle una oportunidad. No es de estas películas que te espanta muchísimo, pero creo que se vuelve tan realista en ciertas escenas y en ciertos tiempos de la película que agrada, que gusta. Como les comento, es todo alrededor de fantasmas, de cosas sobrenaturales, así que eso también es algo nuevo porque ya estábamos acostumbrados casi siempre a lo que tenía que ver con simplemente demonios, cosas súper malas. Y aquí vemos a su esposo, entonces queremos saber más acerca de su relación, qué fue lo que pasó, por qué su esposo tomó la decisión de suicidarse, por qué ella está encontrando todas estas cosas que no tenía ni idea que estaban pasando. Así que sí, yo se las recomiendo. Aún si no te gusta el terror, creo que le deberías de dar una oportunidad. Y pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y nos vemos a la próxima con muchísimas más películas. Bueno.